Actos de corrupción dentro de la contienda interna del Partido de la Revolución Democrática por renovar consejeros estatales y nacionales, acusan desde el propio interior del partido. Ahora sí, por el dictamen o del trife, pues estamos renovando lo que son los consejos estatales y los consejos nacionales y los delegados a congresistas. Hacemos señalamientos de que los partidos de oposición, bueno, del PRI y del EXEPAN y todos que compran a la gente, pero al interior de nuestro partido, en una contienda interna que no debe de haber un peso rodando para saber, ahora sí, cuántas canicas tenemos cada quien, lo que hacen es ir a comprarle las conciencias, la necesidad a la gente, tanto de las comunidades como de la ciudad. Quiero decirte que el dinero está rodando, rodando a mares. La entrevistada señaló que dentro de la contienda, personalidades del Partido del Sol Azteca que siempre han presumido ir en contra de las acciones de otras organizaciones políticas, en esta ocasión están realizando estas mismas acciones de comprar votos con la militancia. Hay una, creo que es la número 77, que es la de Antonio Mekler y Roger Peraza también, está Gregorio Sánchez. Tienen hasta 20 activistas pagándole 500 pesos semanales y una despensa. Échale pluma. Si tenemos por decir 20 a 500 pesos semanal, ¿cuánto es? ¿Dónde está la militancia? ¿Dónde está realmente saber los principios del PRD? Eso no lo es. Entonces, hablamos de corrupción afuera de nuestro partido, pero tenemos una gran corrupción dentro de nuestro partido. López Chan lamentó que se den este tipo de acciones en un partido en el que es común criticar a las demás organizaciones políticas. Cabe señalar que será el próximo 23 de octubre, cuando dentro de este partido se elijan a los representantes. Para Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.